Un operativo realizado a los recreos turísticos del sector de Azapampa. Esta intervención permitió identificar a algunos establecimientos que se encuentran atendiendo en pésimas condiciones. Por incumplir con las normas de salubridad y seguridad personal de la subgerencia de comercialización, multó con 6.300 soles al recreo turístico El Compadre del sector de Azapampa, sanción que se impuso luego que el personal de salud comprobara que el área de cocina, el lugar donde se preparan los alimentos, se hallaba en condiciones antigénicas. Sumado a ello, encontraron productos que no estaban debidamente conservados, utensilios despostillados y en el caso del personal no utilizaban las indumentarias para la manipulación de los alimentos. Además, el local no cuenta con la licencia de funcionamiento y certificado de defensa civil. La administradora de este local, Rebeca Muñoz, fue infraccionada, la misma que tiene cinco días hábiles para subsanar las observaciones. De no realizarlo en la fecha, la comuna chilquense procederá a la clausura. La inspección a los recreos turísticos fue con la finalidad de verificar en las condiciones de higiene que tienen los restaurantes, a los miles de comensales que llegan hasta los locales para degustar de comidas típicas de la región, y más aún en el feriado largo que se viene por Semana Santa. La inspección a los recreos turísticos se efectuó en trabajo multisectorial en la que participaron la Municipalidad Distrital de Chilca, el Ministerio Público, Centro de Salud y Seguridad del Estado.